Y nos vemos, cambian lo que nos cambian, se jueguen y nos apuntan a la mojada, y su voz se roba. Pero no vamos a irnos personal, se ha tocado, pero hay dos chuletas que nos piden que son. Como el puerto de la disculpa el millón, no vamos a dejarlo. Ahora siéntame a todos sus recuerdos de trabajo. Cuando usted quiera feliz, pídese el pibio, pero si es la lista que juega el poquito. Venga a tu imagen de los que se vuelva a matar, no lo escucho ni lo entiendo, no lo quise a ti, no lo quise a ti, no lo quise a ti. Yo no quiero que lo hagan, no me nace, no me nace, también soy del cárcel. Yo no sé lo que nace, sin ningún matramín, sin miedo a nadie, no puedo crecer, no lo quise a ti. No se ven, no lo quise a ti, no lo quise a ti. Mi más tibio, ya todo sucede juntos, ya lo dejó a la mamá, hay que... ¿Curru, su gente? ¡Ele, cobitur, su cuidado de eso es lo que estamos haciendo hoy! Estamos dando chilos, síganos. ¡Suscríbete!